¿Qué es la sensibilidad de la sensibilidad de la sensibilidad de la sensibilidad? Cuando hay casos de personas desaparecidas que se huele como que no van a aparecer con vida, la sensibilidad y el tino llama a que uno tenga cierto comedimiento. Lo digo porque en el caso de la pareja de la guayiga, los indicios apuntaban a que esto no iba a terminar bien. Pero en esa misma línea, cuando ya se trata de personas que no están en este mundo, fallecieron. Entonces ahí el asunto de la moral, la conducta de esta persona, por aquello de que el que ya no está no puede defenderse, también se llama comedimiento. Por eso la frase aquella de el muerto o del muerto solo lo bueno. Bueno, ahora bien, en el caso de la pareja de la guayiga, han trascendido cosas que al vuelo dan a entender de que no se trata de una pareja que fue víctima o blanco de unos desaprensivos que fueron a su casa, los secuestraron y luego hicieron todo lo que no, lo llevaron a un lugar X, en este caso detrás del Calventi, en los alcarrizos y finalmente aparecen en estos tanques que se usan para, en muchos casos, almacenar basura o para mandar objetos a Estados Unidos, etc. Ahí aparecen los cuerpos y dado que el vehículo que se identificó que fue el que los transportó hasta ese lugar, permaneció mucho tiempo allí, según el GPS, por el hecho de que el vehículo era propiedad de un rented car. Y como ustedes sabrán, los rented car tienen como protocolo colocarle un GPS a sus vehículos como medida de seguridad y fue por eso, por ese largo tiempo que permaneció ese vehículo allí que se logró, digamos, determinar que se trataba de ellos. Por eso, inicialmente, cuando no se tenía la identificación de quiénes eran esos cuerpos que estaban allí, por el vehículo, se dijo, no, son ellos, porque ese es el vehículo en el cual ellos se transportaron desde su casa. En el vehículo, por cierto, aparecieron tiras de taquerada. Esas tiras son un indicio de que a ellos los sujetaron, los amarraron con las mismas. Ahora bien, vámonos ya al tema, porque para ser franco con ustedes, aunque no lo planteamos en su momento, por el tema de cuidarnos, porque había una tragedia en medio, porque hay familiares, pero bueno, ya lamentablemente aparecieron en esas condiciones. Ya están los datos ahí que nos dan a entender que se trataba de una pareja que se dedicaba al tema de la clonación de tarjetas y otras cosas, a mente que también se dice que eran prestamistas, pero, oigan bien, cuando comenzaron a salir las cosas que estaban en el hogar de ambos, mi staff de producción acá, Maracayo, Nogales, Edwin y un servidor, hablando sobre el tema, haciendo algunas consultas por ahí, llegamos a la conclusión de que simplemente esto era un ajuste de cuenta, de que esa pareja, en algún punto X, le habría clonado una tarjeta a un elemento no indicado. ¿Me explico? Bueno, a usted y a mí nos clonan una tarjeta, hacemos una, digamos, una reclamación en el banco y eso se queda ahí. Pero hay un detalle que involucra un aspecto de ego masculino y esto no se sabe y es que esa muchacha, información extraoficial, oigan bien, información extraoficial, esto no se lo va a decir la policía, pero ese dato está, esa muchacha como parte de ese proceso para obtener los datos de tarjetas involucraba a potenciales parejas, entre comillas, y en el proceso de cortejo, era que se valía de la distracción de, para hacer ese asunto de la clonación y también, en algunos casos, para que se le roben cosas dentro del vehículo. Esto lo digo porque varias personas que fueron víctimas de él se acercaron a nosotros. Por eso digo, esto es extraoficial. Ahora, teniendo ese dato que acabo de dar, nosotros nos planteamos acá. Ahí lo que ocurrió fue que, sin querer y sin saber, esa muchacha agarró a un elemento no indicado, por ejemplo, un capo, por ejemplo, un general. Estamos atando cabos en base a todo lo que tenemos. Sígame para que usted llegue, al igual que yo, a la misma conclusión. Esto es simple. Una pareja de jóvenes esposos, secuestrada o se desaparece misteriosamente. Luego los cuerpos aparecen, donde ya usted sabe, en unos barriles, en unos contenedores. Y en la casa se descubren una cantidad X de dinero. Se determina que se dedicaban a la clonación de tarjeta. También se dicen que eran prestamistas. Pero hasta nosotros también llegan reportes de personas que fueron víctimas, no de él, sino básicamente de ella, que se veían involucrados en un tema de cortejo. Pero se creían la película, bajaban la defensa y luego venía lo otro. O clonación de tarjeta o asalto al vehículo mientras él se encontraba con ella. Entonces, ¿qué es lo que nos da todo eso? Para explicar por qué ellos están hoy día en otro plano. Para mí es simple. Y para mi equipo también. Hicimos la conclusión en su momento y no la planteamos por lo que dije al principio. Número uno, del muerto solo lo bueno. Pero antes de, si hay una tragedia en camino, para mí no es agradable, no es humano. Uno salir atento a primicia, a decir, para mí que a esa gente le hicieron esto, tan, 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 tan. Yo creo que esa gente ya no está viva. No, no. Hay que tener respeto por los familiares. Pero ya vieron ustedes el desenlace y ya la información de su quehacer también se ha difundido. Por lo tanto, ya podemos llegar públicamente o transmitir a ustedes la conclusión a la que llegamos en su momento. Esa pareja en algún punto dio con un elemento no indicado. Pero le clonaron la tarjeta a alguien que no suele resolver las cosas por la vía legítima. ¿Y por qué planteamos que se trata de un capo o algo por el estilo? Bueno, pues porque ese tipo de gente no está adecuada a tratar las cosas de manera legal. Ese tipo de gente, como se manejan en términos paralelos a lo legal, están obligados, señores, a tratar las cosas de palabra o con violencia. De palabra es un trato, un acuerdo que se da verbalmente, en el cual usted se la juega y ambas partes, caramba, cumplen. Si se da así, no ha pasado nada, porque no es verdad que cuando se da una transacción de compra y venta a gran escala de sustancias ilícitas, el fulano de tal, del cartel X, pone a fulano a, digamos, a firmarle un contrato. No, esos son acuerdos que se hacen de boca. Pero si el asunto no cuadra, ya lo único que queda es el uso de la violencia. Por eso, al ver que esta pareja tiene un final violento, nos decimos, hay un individuo ahí que no está acostumbrado a resolver las cosas por la vía legítima. Y ese tipo de perfil obedece a un capo. Ellos cometieron el error fatídico y mortal. De clonar o hacer una vuelta con una persona a ese estilo. Que no les quepa duda a ustedes de eso. La policía está en investigaciones. Han dicho que los datos que tienen no lo van a revelar por temor a que el asunto se caiga o se entorpezca, como dicen ellos. No entorpecer las investigaciones. Aunque sabemos que en muchos casos eso no es más que una frase vacía para esconder otras cosas. Pero entendemos que esa no es la situación aquí. Porque, que sepamos, no se trata de una pareja que tenga vínculos con un militar, que tenga vínculos con un político. Aunque Julio Martínez Pozo plantea que debido a que manejaron unos 24 millones de pesos, ellos no actuaron solos. Y eso es interesante porque decir que no actuaron solos no significa que tengan llevados con un militar, no. A mí particularmente me da que cuando ese tipo de personas actúan en conjunto, lo hacen con gente internamente en los bancos. Obviamente no se trata de personas que obedezcan a los intereses de un banco, sino que simplemente están insertadas ahí para actuar por atrás, como se dice. Si movieron 24 millones y se valieron del sistema bancario para eso, en algún punto, digo yo, ¿no?, tenían que contar con el aval de alguien dentro. O, y ya esto es una conjetura mía, no tiene por qué ser así, a nivel de los organismos de la policía que se encargan de trabajar con este tema, de clonación de tarjetas y todas esas cosas. Final previsible, sé que muchos colegas se veían venir el asunto que iba por ahí, pero también por respeto y por no querer, digamos, ser, yo no sé si decir amarillistas, pero el caso culminó como pintaba. Así de simple, ese es el final de la pareja, el muchacho de unos 32 años apenas y la joven de 24. Fíjense que cuando nos llegaron denuncias de gente que fue víctima, sobre todo hombres, por los que dije al principio, nos los quedamos. Ahora hacemos esto de conocimiento público para todos ustedes. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario en Impolíticamente Correcto. Justo ahora vamos con los clasificados y también recordarles otras cositas, ¿no? Que son avisos eventuales que siempre nos acompañan en cada una de nuestras transmisiones. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Y los de los de don. Gracias por ver el video.